Estoy perdido en un beso y olvido En cuando vivo una multitud abriendo a puñetazos Hombres desesperados de oculto Mujeres al viento Hombres, mujeres planeando banderas en piedad La voz del pueblo levantándose sobre todo Me diría La voz del pueblo gritándose a sí mismo Cierto Un cuerpo en que no quedaron por un grito No va marchando nunca más volveremos a implorar Seguridad Y haremos una canción Con nuestro pecado Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando nuestro cuerpo La voz del pueblo gritándose a sí mismo La voz del pueblo gritándose a sí mismo La voz del pueblo gritándose a sí mismo Un pueblo entero quebrado por un grito No va marchando nunca más volveremos a implorar La voz del pueblo gritándose a sí mismo Y pondremos en la canción Fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud de nuestros pasos Para que la canción de sí mismo Para que la canción de sí mismo En el aire En el aire Basta nosotros La voz del pueblo levantándose sobre todo Le gritándose a sí mismo La voz del fuego gritándose a sí mismo Un pueblo entero quebrado por un grito No va marchando nunca más volveremos a implorar El cielo río, un pueblo entero quebrado por un grito No va más y nunca más volveremos a ignorar Negrar la vida Gracias